Sigue sin entrar en partido Luka Doncic, bien frenado, Zonkins, es más grande que Tigma, decide jugar con Ayon y otros dos tiros libres para el Real Madrid por 13 puntos, pero le queda muchísimo tiempo al partido, casi 15 minutos, Campasso ante Marcelinho. Enseguida atacan a Malmanis. Han tardado un poquito en leer la situación, la segunda ayuda fantástica.